Al principio, todos eran felices. Todos disfrutaban. Wow, fue divertido tío. ¿Divertida? Pues más, que divertida eh. Ahí no ve nada. Otros volaban. Un amigo necesita ayuda. Pero, todo estaba por cambiar. Volvemos a esa cometa, amigo. Veo que lo logramos. Vamos a ponerle más potencia. Y aún no es suficiente. Hey Buzz, ¿estás demente? Oh no, mi cometa se ha arruinado. Lo siento, amigo. Es que estaba muy emocionado. Buzz, no te preocupes. Todos cometemos errores. Hey, mira. Tu juguete tiene un ventilador instalado. ¿De veras? Ah, miren. Es verdad. Vamos a apretar aquí. Sí. ¡Yeehaw! Buzz, lo logramos. Sí. Pero, ¿qué es eso? ¿Una cometa? ¡Ay! 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 Pero no todo fue perfecto. ¿Por qué, tío? Un extraño monstruo venía hacia nosotros. Una bola mágica nos cubrió. Pero, tío, ¿de dónde salió? ¿Realmente? No lo sé. Pero, gracias a eso, nos salvamos de ser aplastados por una cata salvaje. Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Además, pueden compartirlo con sus amigos. Quisiera saludar a unos cuantos amigos como Anabel Blue, Naira Flores y Selenia. Muchos besitos para ellas. Otro abrazo para RaidexRD. Un besito fuerte para LSBFF. Para Cari, otro besito fuerte. Un abrazo para Pinkawaii. Para La Kawaii de YouTube, un abracito fuerte. Y para Danna Gómez, otro abrazo muy fuerte. ¡Chaito!